Esto es Punta Arenas, al sur de Chile. Mucho brillo, me voy a poner así. Estoy por subirme a un crucero, yo creo que ya hice 7 u 8 cruceros, pero nunca uno de estos. Este es, digamos, no sé si llamarlo de lujo, es, digamos, de un valor elevado, pero la diferencia es que el lujo pasa por donde pasa, no por lo que es, no por lo que muestra el barco tener, sino porque los camarotes son chicos, porque el barco es chico, no hay piletas, no hay casino, no hay nada de eso, pero va al Cabo de Hornos, en la punta del continente americano. El barco es el que está ahí, ese, el blanco y azul, el Australis, el Estela Australis. Es una empresa chilena y que termina el recorrido en Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo, en Argentina. Así que así va a comenzar este video, donde la empresa me invitó para mostrar todo el recorrido, que son de 4 noches, que recorre distintos fiordos de Chile, que va al Cabo de Hornos y termina ahí en Ushuaia navegando el Beagle. Vamos a ver. Justo ahora hay bastante viento, toda esta zona tiene mucho viento. Quise volar el dron y la aplicación que yo uso me decía que no, que no seas loco, no lo vueles, porque yo quería hacer una toma al barco. Tengo autorización para subir con el dron al barco. No sé si lo podré usar porque toda la zona tiene muchos vientos. Esta empresa tiene muchos años. De hecho, allá atrás está, creo que ese es su primer barco, y ahora tiene este, que no sé si es gemelo en cuanto a tamaño, sí que sé que es distinto. Y tiene una gran particularidad también, que por el momento no tiene internet. O sea, yo voy a pasar posiblemente tres días sin conexión. Y eso les puedo asegurar que suena raro, pero yo hace 18 años no vivo algo así, ¿sí? Me refiero a no poder usar una computadora o el celular o ver Whatsapp con mis hijas. Así que eso es algo raro, va a ser una gran desconexión que la voy a poder aprovechar para un montón de cosas. Y bueno, no voy a saber lo que pasa en el mundo por estos tres días. Es como un gran hermano. Está bueno para mí. Ya llega la hora de abordar, entonces vienen y hacen el anuncio en inglés, en castellano. La mayoría son extranjeros. O sea, cuando digo extranjeros, no son ni argentinos ni chilenos. ¿Sí? No se puede transitar el muelle, entonces es en buses que se aborda. Estamos haciendo marcha atrás, pues no tiene lugar para maniobra del micro. En estos momentos está haciendo el embarque, así que voy a hacer... Ya fui a mi camarote, es un barco totalmente distinto, pero fíjense, acá está... De un lado están los... O sea, hay un solo pasillo en el barco. Acá hay un camarote y acá está el otro. O sea, es mucho más chico que los grandes barcos de cruceros. Mi camarote es el 232. Estoy justo en el nivel donde se entró al barco. Es esta, 232. Se abre como... Como un hotel, normal. Cierro acá. Acá debe ser lo mismo que en los grandes cruceros. O sea, para mí se duerme bárbaro en los barcos por el aire del mar y también por el movimiento que tiene. ¿Sí? El bote, el bote en sí. Bien. Entonces, vamos a ver... El baño que tiene este escalón. Está como más elevado. Yo ya estoy con gorra porque hace frío. A ver. La ducha. Bueno, ducha es grande. Los cruceros suelen tener una ducha mucho más chica. Si uno puede ir a cruceros, va a ser por los grandes normales. Y el sistema de inodoros es como el de los baños. Sí, como el de los baños de los aviones. O sea... A ver. Hay aspiradora. Bueno. Condicionador, gel, shampoo. Jabones. Secador de pelo. Y después, bueno, acá tengo... Termostato. Los chalecos salvavidas con los cuales hay que ir a las excursiones. Porque las excursiones acá, obviamente, son en gomones. Y... Tenemos... Bueno. Viene una mochilita de regalo. Que debe ser el tamaño ideal para las excursiones. Y una cantimflora. Que también es para llevar y tener la propia bebida. Nada más. Fíjense un detalle que me encanta. Y que alguno podría decir, che, ¿qué pasa acá? No hay televisión. Tampoco hay wifi. Que eso sí, yo creo que es algo que se puede mejorar a futuro. Porque, bueno, cada uno tiene que hacer sus cosas. Pero no hay televisión. Que, de hecho, yo no la aprendo. En los cruceros que hice, jamás prendí la tele. O sea, bueno, mis hijas la aprendían para ver alguna cosita. Pero nada más. Ahora, después seguramente va a haber una charla de seguridad. Como en el resto de los cruceros. Y acá están informaciones generales. Recomendaciones sobre limpiar el calzado antes y después de cada desembarco. Siempre al guía. No acercarse. Mirá vos. Bueno. Hay mucho para divertirse. No alimentar a los animales, obviamente. Recomendamos el uso de la cantimflora. Disfrute del silencio. Bueno. Ahí dice. Le solicitamos abstenerse de usar el dron en lugares de desembarco. Bueno. Ya lo preguntaré eso. Yo traje mi dron. Y esto es Punta Arenas. En esta pantalla es lo del primer día. Un brindis a las 7. Instrucciones de seguridad City Cuarto. Sarpe. Cena de bienvenida. Bueno. La primera noche de navegación en el bar. Y esto es como un lounge. No hay para beber acá. Es simplemente para estar. Y este es el frente. O sea, la prueba del barco. Y acá. El mapa de toda la zona. Por la cual vamos a estar. Isla Navarro. Tierra del Fuego. Ahí está Ushuaia. Y vamos a ir al Cabo de Hornos. Ah, acá dice falso Cabo de Hornos. Isla de Hornos. Acabo de Hornos. Isla. Y este es el... Mirá vos. Falso. O sea, esta es la salada. Y el barco también. De una manera que se ve fácil de un lado a otro. Se ve fácil de una punta a la otra. Consideren que los barcos grandes. Los cruceros tienen 300 metros de... O sea, tienen 3 cuadras. Este tendrá... No me voy a fijar, pero... 80 metros. 100 metros. Acá tenemos un deck. Bueno, acá sí. Para tomarse algo. Motivos náuticos. Pantalla con lo mismo que estaban las otras teles. Y a ver si acá hay menos viento. Sí, parece que sí. Acá un barco ruso. Pesquero, claramente. Este es Nataliel Palmer. Tiene bandera... Bueno, arriba de la Chile eso no cuenta. Porque siempre ponen la bandera local. Pero pinta como... Como uno para la Antártida. Ahora vamos a ver. Todos los botes con los cuales bajamos... A los distintos lugares. O sea, que los bajan con esta grúa. Va a ser divertido para grabar todo esto. Y esto normalmente en los cruceros grandes... Acá hay pileta, joda, bar... No, acá no. Acá no. Acá hay viento. Y esto es... Creo que es el último nivel. Casi hay un barcito. Un barcito. Hola. Acá también se va a poder ver... El avance. A las 7 de la tarde del día de partida hay una presentación de los tripulantes, del capitán y del equipo de excursiones que nos van a acompañar todos estos días. Por lo cual, el desayuno es antes, aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana. Desayuno de 9 en adelante. Vamos a comenzar a venir. La navegación va a pasar por Bahía Nassó. Que nuevamente vamos a estar expuestos al océano. Por lo cual, nos podemos comenzar a mover nuevamente hasta llegar a la isla Orgos. Que es la última isla de todo este parque nacional. Se acerca la hora de salida. Mirá, están viniendo los remolcadores. Me voy a cubierta, no se puede ver, no se puede ver esto. Bueno, la partida está demorada porque el viento excede los 30 nudos. Entonces, por seguridad, no puede salir. O sea, hay un viento afuera. Entonces, ahora es la cena. La cena de bienvenida. Y este es el menú. Como para darse una idea, ¿no? Lo que hay, ¿no? Voy a mostrar todos los días la cena. Pero bueno, este es el primer video con el camarote y la salida. Tiradito de pulpo olivado. Sopa al día, que es crema de zapallo con queso brujer. Y platos de fondo, como le dicen acá en Chile. Que puede ser una plateada de vacuno. Que es carne hecha lentamente. Se ve re bien. No me acuerdo que es pebre. Y seguramente algún chileno me va a poder comentar el video. Y o merluza austral sobre guiso de quinoa cubierta con salsa de cinturón a la crema. Y postre, suspiro de limeña, cafete o infusiones. Más o menos, ahí el barco creo que está al 70%, creo. Pero bueno, muy tranquilo todo. Salvo el viento, ¿no? Esta es la primera parada y así son varias. Parás en el medio de la nada. Y vamos a hacer una caminata. Acá había dos caminatas para elegir. Una moderada y otra intensa. La intensa simplemente por tener unos desniveles más importantes. Yo elegí la intensa. Porque puedo ir un poco más arriba. Y quizás tener mejores fotos. En este momento se está lloviendo. Posiblemente así esté a lo largo de la mañana. Pero eso no impide nada. Por eso también es muy importante el tema de la ropa. Que uno traiga. Ahora voy a mostrar lo que tengo. Y mientras se preparan los botes para el descenso de todos los pasajeros. Primero sale el de la intensa y después sale la moderada. Ya se baja con esto puesto. Con el salvavidas. El salvavidas tiene el sistema este que si uno cae al agua se va a prender la luz. Tiene que estar bien ajustado. Y voy a mostrar los pantalones. Tengo este calzado que es más que de trekking. Este es casi pre nieve. O sea es muy impermeable. Este es un pantalón impermeable. Más que nada porque uno se puede llegar a salpicar y demás. Y después. No estoy con una campera muy grande. Estoy con esta que es impermeable también. Pero tengo una remera térmica. Que no se va a ver. Un polar. Un pullover. Y esto. Entonces uno está medio cebolla. Y así se podría ir sacando capas si hace falta. Pero como pinta en estos momentos hay 5 grados. Así estoy bien y puedo caminar. Por una campera más grande me dificulta el hecho de poder moverme mejor. Y tengo guantes en la mochila para poder sacar las fotos sin mojarme. Y también tiene touch para usar el celular. Cada uno tenemos esto. Lo tenemos que dejar cuando nos bajamos del barco. En un llavero. Como para decir bueno esta persona está bajo. Y después es el chequeo rápido. Para volver. Acá tenemos que dejar entonces el numerito. Entonces yo soy el 232. Justo apareció un delfín. A ver si vuelve a aparecer. A ver si aparece. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Es importante justo acá lo que nos dicen a la subida y a la bajada. Hay que poner los pies en esto. Que es un líquido especial que elimina todo lo que nosotros traemos. Y todo de un lado y del otro. Vamos nomás. Vamos nomás. Vamos nomás. Vamos nomás. Vamos nomás. Uno de cada lado. La guía nos ayudó con los mochiles. Somos creo que 15 o 17 más o menos. Entonces eran dos botes. cada uno va con 12 pero como acá se repartió un poco mejor por la cantidad la guía está contando sobre el tema de los castores que es un problema en tierra del fuego del lado chileno y argentino en la GK del 40 alguien los trajo del lado argentino para tenerlos para las pieles y los tipos se convirtieron en una plaga rompieron bosques, hicieron un montón de diques alteraron caminos de los lechos del río entonces ahora es como que hubo una época la cual se pagaba por cazarlos y contaba a la guía que ahora están entregados del lado argentino y del lado chileno y lo único que se busca es que no avancen sobre el continente ya en Punta Arena se están y entonces ahí también se los está cazando pero están buscando, lo que me contaba la guía es que posiblemente los zorros los estén incorporando a su dieta entonces de esa manera se los podría controlar o limitar naturalmente pero por caza y demás ya no este dique dijo la guía que podría tener unos 40 años que a veces alguien los rompe como para que baje un poco el nivel del agua pero a las pocas semanas ya está reparado vamos un pequeño muro y lo van mezclando con ramas ramas no muy grandes como el barro pero al mismo tiempo el barro y la madera entonces pero aparte ellos tienen una glándula de aceite y que lo que hacen es que orinan ese aceite sobre y se sella y se va sellando y van más barro, más rama, más aceite y así van construyendo el grillo entonces si nadie se apasta con el aceite queda con muy cimento ¿te das cuenta? entonces pasa a ser casi y cuando alguien rompe eso vuelven a poner más de lo mismo y vuelven a poner más de lo mismo y sabes que es difícil de romper un grillo y si no salió a falta y esta entonces es una laguna porque está ahí cerrado o? no no este es una morrena en realidad pero es como una península ah porque esto está totalmente conectado a ese sector si ya por más que suba la marea no se cubre no se cubre y aquí hay mucha variación de marea no normalmente entre dos metros, dos metros y medio tengo una pregunta aquí sobre los rama que vemos aquí ok entonces tenemos una probablemente que es más importante que el otro es esta es esta la pequeña que vemos con la red la red la red la red la red es un empetrum rubrum que es un nombre científico si te lo tocco sería bueno eso es algo que tienes que hacer en Patagonia para tocar cosas para tocar cosas ¿sí? no estoy brincando no son no son no son no son ¿por qué esto? porque del viento así que es una forma de proteger a ellos mismos ¿sí? pero esta no crea más que esta pero si miras es lleno de ellas all around están apareciendo las de primavera pero que las viejas son las de otoño mantiene fíjate que hay unas negras sí y esas negras son las de otoño pasado que con el hielo se queman por fuera ah y son comestibles o no son comestibles sí como la rosa mosqueta o otras familias no, nada pero es común del bosque sí medio ácido tiene mucha vitamina de fútbol hay muchos objetos que no lo gusta otros esta es la parte más alta de toda la caminota por aquel lado tiene que estar el parco me equivoqué me equivoqué no estaba para ese lado estaba para allá me equivoqué no tenemos cinco tipos de hojas tenemos tres tienen que no necesitan si aquí vamos a ver las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no los que solo conocen por YouTube lo que hago Habrán visto que yo hice una nota sobre Decathlon Igualmente estoy en camino a hacer un video sobre Decathlon Que es ropa deportiva muy económica Que se vende en Europa Que Decathlon también está en Brasil y en Chile Bueno, esa es la marca quechua Esta mochila no sé cuánto costó 10 euros, 20 euros Es ideal para el trekking Tiene eso separado, tiene como un aireador Y viene con una funda Y la funda se guarda ahí abajo O sea que es un golazo Es buena marca, quechua tiene mochilas desde 2 euros Hasta, no sé, 30, 40 O sea, son bien claras Las especificaciones para decir qué es lo que necesitas No te cobran porque si algo te lo cobran Si te cobran más es por La calidad que tiene y por el fin que tiene Y acá hay varios europeos que están con Calzado de quechua, por eso es lo mismo Hay zapatillas de 20 euros Y de 80 Pero es cuestión de buscar, siempre hay muy buen material Y siempre hay muy bien La forma de bajar Arrastrándonos hasta la punta Al subir hay que hacer lo mismo Para sacarse Hay un producto químico que no forma el medio ambiente Pero también saca como de pura Lo que uno puede traer de la tierra Para no andar trasladando a otros lados Y ahora El procedimiento es buscar la chapita Para enganchármela Estoy en el 232 Bueno y así termino Este primer video De la experiencia De Agustralis Voy a entrar Esto es para servirse agua En las cantinturas Pero bueno Acá termino entonces Para mostrar 2, 3, 2 Qué susto Ya está El cálido camarote Después del frío Hermoso De esta Patagonia Tierra del Fuego Lado chileno Crucero De expedición De Agustralis Se me enganchó la forma ¿Verdad? Tierra del Fuego ¿Verdad? El amor De Agustralis De Agustralis De Agustralis hay que colgar todo para que se seque, porque si bien esto es impermeable, queda húmedo y no convierte, ahí tengo la DJI Osmo Pocket, acá se seca, pullover, polar, este polar también y abajo térmica, con esto una remera térmica es un golazo y el polar también hay que secarlo, hay que sacarlo para secarlo porque se humedece atrás con la mochila y demás, ahora si, gracias a todos Gracias por ver el video